Debido a eventos naturales extremos suscitados en agosto de 2022, el Área de Uso Público y la Ruta de Acceso al Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte recibió una significativa afectación causada por derrumbes e inundaciones que hicieron desaparecer distintos senderos y accesos a otros sectores dentro del sitio. Con el fin de resguardar el bienestar de los funcionarios, guardaparques y turistas, las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación procedieron al cierre temporal del Parque Nacional, lo anterior con criterio técnico y acompañamiento de la Comisión Nacional de Emergencias, órgano competente en la materia. Hasta tanto se restablezcan condiciones aceptables para la visitación. Durante este periodo, la Administración del Área Silvestre Protegida ha estado trabajando con otras instituciones para valorar las opciones más adecuadas que permitan la reapertura, sin comprometer la biodiversidad del sitio ni la seguridad de los valiosos visitantes. Pronto se tendrá una fecha aproximada para la reapertura, de acuerdo con un plan remedial técnicamente fundamentado, diseñado por la Administración del Área, el cual avanza a medida del presupuesto con el que se cuenta.